Y ahora sí vamos a hablar de la historia de este fantasma que al parecer se apareció en la Plaza de la Santa María aquí en Bogotá. Esta historia comienza a las dos y media, tres de la tarde, en el momento que un periodista y el conductor de una empresa radial llegan a la Plaza de la Santa María, entrevistas a esas cuatro personas que ven en las fotografías, ya cuando se van a marchar, dicen ellos que uno de uno de los baños salió un hombre que vestía una sábana blanca que tenía un rostro muy parecido al de un cerdo o un perro con orejas largas. De inmediato todos salieron corriendo de la Plaza de la Santa María, los toreros, el periodista y el conductor. Y cuando se encontraron en la parte externa, pues todos estaban llorando. Pues resulta que una hora antes, los toreros se tomaron esa fotografía que ustedes están viendo ahí y en el círculo rojo, después de ese gran susto que se llevaron, pues encontraron que estaba el supuesto fantasma que apareció de uno de los baños de la Plaza Santa María. ¿Cierto o no? Estaban muy conmocionados, consternados y en shock el periodista y el conductor, quienes afirmaron que se llevaron el peor susto de sus vidas.